muy buenas noches feliz sábado bienvenidos un día más al canal y tengo la capucha de aquí colocada de muy mala manera madre mía bueno es el colmo de los colmos yo he ido a hacer comprar súper con unas cremas suponía crema de belén esteban flipado la tía buena foto y todo ahí en vez delantal digo o sea la belén esteban gana pasta pues cualquiera de los que estáis ahí al otro lado yo mismo incluso hasta hasta yo podemos ganarla esto es así la cuestión es como es la historia pero bueno al otro día se me olvidó deciros algo sobre el tema de de hacienda y metamask y bueno ahora os lo voy a os lo voy a poner para que lo tengáis y luego hay algo que vamos a tratar mañana y es que muchas veces hay gente que no se entera un poco de cómo va el mercado en general todos somos muy alfabetos en el mercado la verdad yo mismo yo mismo incluye a mí me falta mucho por saber y hay mucha gente que dice es que no entiendo por qué ahora ahora venden bitcoin con lo que va a valer bitcoin es que no entiendo ahora por qué hacen esto estas grandes fortunas de verdad cómo son y es que tenéis que tener en cuenta una cosa que esas grandes fortunas hay momentos que saben mucho de economía mucho más de nosotros mucho más de los ciclos tienen equipos de gente que le están ayudando en eso y hay momentos en los que les recomiendan oye que no entre este no estés en activos de riesgo bitcoin las criptomonedas no son un activo de riesgo son un activo de altísimo riesgo entonces la gente cuando quiere liquidez coge saca su dinerito y lo mete en un activo que no se mene tanto de noche a tanto riesgo como pueda ser el oro del cual tendremos mañana un vídeo especial ya que es mi cumpleaños pues yo también os voy a hacer un regalo a vosotros vale con ese vídeo entonces tener en cuenta que el que es rico ya rico no le hace falta especular simplemente conservar y mejorando su por su fortuna poco a poco una fortuna de 10 mil millones con un 1% se mea encima de todos nosotros entonces reflexionar un poco sobre eso vale y daros cuenta de que el mercado no es como nosotros queremos el mercado tiene otra realidad diferente y es la que tenemos que entender piensa como el gran hermano del mercado piensa como esta gran fortuna tú qué harías que la jugaría sin que esto monedas de verdad venga venga vamos a ser serios vale entonces eso va entrando muy poquito a poco muy por temporadas y muy por cosas bueno luego isa me ha puesto un comentario además hace nada me ha dicho qué entradas harías tú en sis y ahora todo el mundo ha descubierto 6 macho y esto ha dicho en varios es que lleva desde el 2014 de agosto del 14 si no me equivoco ser de las primeras criptomonedas que se hicieron y ahora el mundo todo el mundo lo ha descubierto flipo pero bueno vamos a verlo vamos a ver qué entradas haría o qué entradas no haría todo hay que verlo así que bueno comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita que si no te vas a perder cosas súper 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 chulas bueno el otro día se me olvidó deciros que en los exploradores siempre tenemos varias pestañas aquí vale tenemos aquí la principal de transacciones y al lado tenemos las transacciones internas por si nos falta alguna transacción luego tenemos la de los tokens vale los tokens importante pues yo tengo aquí veis el místel óptimo más mis más óptimo cp punto leches y bueno había un poco de todo vale en vez pues pues por us de estos de estos de financé pues otros 300 años eso va a entrar atrás pues aquí un poquito de todo un poco vale os puede aparecer para bueno es terminar cp este es un phishing vale es un fake es algún toque han intentado imitar a otro para robarte dos discípulos y así que las envías es a a ese contrato inteligente y la han pillado claro y le han cortado el ala entonces pues aquí dos contratos inteligentes que han intentado hacer eso luego no tenéis aquí también en nrc 70 721 aquí tenéis lo que sean los nfts y bueno analytics y comentarios que no valen ya para más pero bueno por lo menos ahí si tenéis todos los rastros bater y esto se me olvidó deciros el otro día y lo tenéis en todos los exploradores da igual si pasáis al deterioro meta más pues os va a pasar exactamente lo mismo tendréis los tokens deterioro listados con los movimientos de los toques deterioro vale que eso se me olvidó el otro día y es bastante bastante importante bien vamos a bitcoin bitcoin que está pues lateral coin está para hito está lleva pues estas dos velas de cuatro horas y otras una hora y media pues con esta vela es un poquito verde cita después de haber intentado decir bueno bueno para arriba o para abajo no sé qué hacer pues al final posiblemente va acabaremos a lo mejor haciendo algo un poco más arriba y luego ya nos volvamos abajo ya sabéis como os dije como parte de la de la estrategia en este movimiento pequeño movimiento vale pues será comprar en el medio del canal en tres cuartos y abajo a la parte de arriba aquí he soltado en beneficios ya mil contratos de tenía cuatro mil pues mil contratos los soltados vale con la idea de que de que si vuelve a caer vale vamos a cerrar el gap que produzcamos o caemos más los puedo recomprar abajo y tengo tres mil que siguen hacia arriba tranquilamente si vienen aquí a la a la zona de resistencia pues venderé mil cuando se acerque no en el puntual cuando se acerque venderé mil y me quedaré con dos mil contratos que resulta que va para arriba pues dos mil contratos volarán que no pues ya más abajo ya veré en qué punto los puedo volver a recomprar y así siempre tengo liquidez y siempre me recogiendo por poquito a poquito beneficios esa es la mi forma de actuar para gente que diga pues eso es una mierda pues vale pues a mí mi mierda es mía y mi mierda no funciona tan sencillo como eso yo os lo digo y si alguien pues le puede ayudar fantástico que para eso es para lo que estamos esta lateral no estamos haciendo nada estamos con muy poquito volumen muy poquito movimiento esta vela de hecho veis que el volumen es prácticamente ridículo o sea es una es un guay es una chip y chip y chip y nada vale pero pero hay una cosa que ha pasado en una hora vale para que lo tengáis en cuenta fijaros el que rastra está fijaros lo que ha pasado en una hora con esa es la línea de una hora vamos a ponerla que se vea se vea en condiciones porque vamos vaya estilo de mierda que tiene punto de apoyo punto de apoyo punto de apoyo perdemos resistencia 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 la pasamos apoyo 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 bien eso es muy bueno porque porque hemos recuperado esa línea de tendencia estamos por encima nos hemos apoyado un par de veces y la estamos manteniendo esto es una obra no es que sea a la leche algo importante pero bueno a qué afecta una hora pues a una hora no esperemos que afecte a cuatro hasta que no pase algo de verdad que pase algo de verdad significa que empiece a tirar hacia la parte de la zona de 60 en rs y entonces si diríamos guay tío a nosotros nos afecta voy a recordar que aún así este pico que tiene aquí todavía está por debajo de 50 tan zona ya empezar a decir venga podemos hacer algo pero está esperando a yo digo hasta mañana es que no no podemos esperar gran cosa porque hay mucho cobarde por ahí suelto madre mía en fin pero es lo que hay es lo que tenemos y ya está la dominancia de bitcoin sigue bajando la zona de soporte veis qué bonito bonito muy atentos con las altcoins porque se están portando bien yo sé que hay gente que está empezando a decir usted ya tengo un poquito beneficio suelta suelto sobre todo contra el bitcoin vale y cualquier momento como rebote van a sufrir bastante vale a mí me lo que me gustaría es que por lo menos la perdiese y viniese a tocarla para luego seguir hacia abajo es decir pero que el precio de bitcoin suba lo que queremos es que la dominancia la dominancia del mercado baje para que no estemos sobre los caprichos de bitcoin y se reparta esa dominancia entre muchos más valores de tal forma pues que no porque bitcoin un día diga que estos va mal pues eso que otros valores no se puedan escapar hacia arriba pero que siga subiendo en su valor hay gente dice que no eso no es imposible eso es imposible bueno pues mirar el final es cómo va qué valor tiene y qué dominancia tiene el mercado pues que nadie me diga que eso no es posible vale aparte tener en cuenta una cosa muy importante fijaros estamos en la dominancia en el mismo punto que el 18 de mayo del 21 que precio tenía victoria el 18 de mayo del 21 yo creo que muchos ya lo sabéis porque lo habéis sufrido eso era un libro vamos a verlo porque si no luego es decir es que que no que el otro precio que sí que no pues el 18 de mayo del 21 aquí bitcoin cerró en 42.000 no soy 19 42 mil 900 a 43 mil para redondear donde estamos tropecientos meses después en el mismo punto de dominancia del mercado pero con tres mil pavos más arriba no hemos hecho absolutamente nada con todo lo que hemos hecho y no hemos hecho absolutamente nada o sea hemos recuperado un poquito de precio y la dominancia es la misma bueno a lo mejor eso quiere decir que podemos seguir subiendo de precio y que la dominancia bueno pues siga bajando pero para eso que tiene que haber pues al coins de verdad algo de coins que empiecen a funcionar y que hay muchos hay muchos proyectos pero hay muchos que sigue todavía demasiado verdes y se paga pues fijaros un cardano la dominancia que ha perdido cargar en el mercado con la tontería que ha sido una auténtica barbaridad una auténtica barbaridad bien dicho esto de terreno pues bueno haciendo la misma vela una vela muy paralela a la que hizo ayer eso lo que a la inversa importante las mechas pues que las mechas tenemos una mecha que toco aquí una mecha más alta otra mecha más alta en diario ahora importante un cierre un poquito más alto aunque sólo sea un poquitito poca cosa vale recordar que también este un tiene sus propios futuros y tienen sus propios problemas también con sus gaps cuidado con esto porque yo sé que hay gente que sí lo sabe y gente que no pero pero hay veces que produce gaps también al vigilar los más más cositas bueno el mercado de acciones tocanizadas pues está muy lateralcillo a pero un 0 21 a más 0 23 al iba a un 0 20 o sea están todos en el rango biotech con 11% moderna un 19 envidia un poquito más vale vais en un 0 64 o sea que está todo bastante bastante planito poco que decir ahí en el mercado de las altcoins contra el dólar contra el títer para ser más exactos pues bueno light green apoyándose se apoyó en un momento ha rebotado ayer pues se apoyó rebota bueno pues están hay un poquito como diciendo sí pero no no pero si están intentando buscar un suelo yo creo que cada cada valor está intentando buscar un suelo a pesar de ello hoy no ha estado mal el día en cuanto a las altcoins bueno pelas sigue perdiendo veis lo que decía yo de en final pero a ver una parte del pepinazo que ha metido 31.000 y qué dominancia tiene el mercado que cap tiene en el mercado en qué puesto está vale entonces fijaros en eso porque su porcentaje de mercado no es es un buen porcentaje pero tampoco es una barbaridad y vale 31.000 pavos o sea que podemos conseguir que eso baje y todo mejore bien bueno pocas pérdidas tampoco son cosas pequeñitas en el plado positivo htr vaya pepino ha metido 22,48 muy bien muy muy bien jator jator ahí sigue pedex otro pepinazo del 20% farm ahí está está brutal porque creo que era un 40 casi un 50 un 51 claros un 51% y ha sido ha sido tremendo claro se nos ha desinflado porque ha corrido mucho pero yo creo que seguirá camino de esa mecha los shorts de bitcoin están subiendo y si es una de las peticiones que tenemos está haciendo una pedazo de vera importante y las preguntas de millón la entrada donde entraría saber personalmente yo ahora mismo no entraría porque porque está está muy alto que se pueden hacer entradas con cuidado pues sí y si no vamos al mercado de cuatro horas ten en cuenta que lo estamos viendo contra el dólar en vainas que tiene menos menos antigüedad vale pero si tenemos bueno zona de soporte vamos a marcarnos una zonita aquí vale desde este pico 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 apoyo aquí no ha llegado al apoyo pero bueno está dentro de zona entonces esa era una zona de entrada vale es que esto era una zona de entrada vamos a vamos a marcarle objetivos vale que yo creo que es un poco también lo que lo que se busca no vamos a marcarle objetivos tenemos ahí puesto que hemos puesto esta mañana un tp1 pero vamos a hacer objetivos locales vale porque este tp1 está basado en este retroceso si no me equivoco de aquí aquí tacata y efectivamente está basado en el retroceso principal vale pero ese retroceso principal lo podemos marcar podemos hacer uno local es decir de este pequeño retroceso por marcar la entrada vale esta entrada si hubiéramos entrado en esa zona de soporte hasta ese máximo este retroceso qué objetivo tiene bueno pues el primer objetivo que tienes este máximo vale después es esta otra zona que ya es pasar los máximos anteriores vale la zona de 0.95 y fijaros que hay uno que es el tp4 local vale local que si se solapa perfectamente o entre el tp3 y el tp4 se solapan los dos con el tp1 principal que hemos marcado del movimiento vale entonces bueno para mí la entrada buena era abajo pero bueno como no la hemos cogido si has entrado aquí es una buena zona si vuelve a caer o vuelve a apoyarse en la media de 50 puede ser una buena compra también vale digo puede ser no que lo vaya a ser vale a pesar de que podría hacerlo no doy consejos de inversión entonces tener en cuenta que mirarlo vamos a verlo contra el bitcoin porque se observa perfectamente no es la misma gráfica pero tiene similitudes donde está así aquí fijaros que está con vamos a marcar los 1 2 y 3 techos vale esos tres techos triple techo techo al suelo techo al suelo techo al suelo los está intentando romper si los rompe cuál es su objetivo la zona de máximos la zona de 65 6.500 vamos a tosis es una auténtica barbaridad vale esta planicia que hay aquí sería su objetivo bien qué más podría hacer podría marcar un triángulo ascendente si decide dónde está no poder y caer hasta aquí esto se reflejaría en parte si bitcoin se pone a subir en breve bueno no tiene por qué porque también podría subir con fuerza no es no eso no es cien por cien seguro pero en un 95 por ciento si vale que cae bueno en 80 que cayese si un bico empezaba a volar aunque si si subiría contra el dólar al subir bitcoin entonces realmente yo creo vale por el rebote que tiene por este esta caída y esta subida con fuerza que lo que va a ir es tiene pinta de querer comerse esto es de este trío calavera luego esa por esta zona vale pero irse a por esa zona no quiere decir que vaya a hacerlo de golpe o sea es que nadie se haga puzzles vale porque y ni se sabe cuánto tiempo puede tardar en llegar porque esto puede hacer cualquier tipo de dibujo un dibujo tan sencillo como es lo paso me apoyo en la zona acumulo un poquito aquí un tiempo puede ser largo vuelvo a tirar y me vengo por ejemplo hasta aquí con esta zona de apoyo aquí un género otra zona luego vuelvo a tirar vale o sea cuidado que nadie se haga puzzles de que esto si tira vaya a tirar como como es una mecha de este tipo una mecha este tipo yo creo que es un fallo o alguna cosa no sé no lo no la veo yo con mucha claridad vale entonces no nos confundamos porque pero sí a ver que al final me preguntas invertirías en sis pues claro porque sea contra el uno o sea contra el otro sea contra el dólar o sea contra el bitcoin creo que es un muy buen punto evidentemente con el bitcoin la compra maestra si cae y se nos viene más o menos aquí a la zona de 750 lo así yo que sé eso sería la pera limonera para intentar comprarlo pero vamos a ver qué es lo que hace así que contra el dólar vale contra el dólar sí que si cae a la media de 50 podría serlo porque porque está coincidiendo a media de 50 con este apoyo con esta zona de resistencia vale tiene aquí una zonita intermedia vale pero vamos que si entras ahora mismo y te oye y se pinchas y se viene a estos primeros máximos que era que nos ha dicho que era un objetivo el 7 por ciento a los siguientes máximos 12 por ciento si ya vamos a más arriba al resto pues imaginaros depende del objetivo que tenga cada uno esto tenéis que tenerlo muy claro de los objetivos con los trades y las entradas que tenéis tenéis que tenerlas claras esto sí que puede empezar a generar una caída decir que esto empieza a caer aquí otra vez vuelvo a subir vuelvo a caer entonces si cae a la zona de soporte otra vez cualquier subida en línea de tendencia vale pues también es un buen porcentaje para para pero sé que hay que planificarlo es decir no no dejéis las cosas a la suerte pues es un 20 por ciento con 12 más o menos que hiciera una línea tendencia y cayese aquí volver a rebotar tenéis que planificar bien las cosas no es pein ahora una entrada aquí vale que sí que se puede entrar y sacarle pasta pues posiblemente pero si yo tuviera que planificar una entrada no lo haría ya sabéis que yo no me entró de golpe pues a lo mejor compraría pondría una compra ahora mismo por si acaso se va para arriba otra en la medida de 50 una dinámica que tendrías que mover un poquito a medida que sube la media de 50 y otra pues en la zona de con la confluencia de la media de 100 con la zona de soporte más o menos en los 0 69 aproximadamente entonces si me cae pues me hace una buena entrada de media y luego ya la vuelta recojo que no llega a caer del todo pues con lo que tengo ya y tira para arriba o sea tengo que se me hunde pues ya vería la forma de la medida de 200 e intentar hacer otra compra si es que hay que ser muy flexible con el trading de verdad que tenéis que ser súper súper flexibles no hay una no es una ciencia exacta ni muchísimo menos o sea de hecho es una tienda ciencia que tiende a cometer de más muchos errores y por eso por muchas veces no pasa lo que nos pasa bien peticiones que tengo por aquí vamos a ponerlo por símbolo porque si no bs v yo no sé si la tengo siquiera y no me suena pues no me hermano no me suena vamos a poner aquí y bs v contra el dólar a que está en bitfinex no sé dónde tendrás bitfinex jugó bico coin a tragos en ftx también pues si está en ftx yo prefiero analizarla en ft y crees que a lo mejor lleva poco tiempo vamos a poner en bitfinex que es posible que tenga más tiempo vale contra el dólar para papapa 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 es un poquito de tiempo estamos vamos a ponerse en diario que si no para papá que tenía unos latigazos importantísimos unos dientes de sierra fenómenos hasta que ya no ha podido más ha consolidado ahora tenía una época de recortes presupuestarios bajo la mecha wow wow este porcentaje de caída wow mucha tela la he hecho mucha pupa más bien desde aquí he hecho mucha pupa esta caída del mercado con 60 por ciento tiene pinta tiene pinta de que estas mechas que hay aquí paspas pueden hacerle d de soporte pero pues que con esta vida esta mala vida que me estáis dando por en el semanal a ver si vemos algo un poco más claro porque en diario con los mechazos que tiene no se ve una castaña vale bueno ya empezamos a ver cosas estos estas zonas que hay aquí vale coinciden con resistencias con un apoyo importante con lucha pérdida recuperación y apoyo vuelta a perder apoyo con cierres apoyo 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 vamos a poner una pollería de tanto apoyo entonces bueno esta debería de ser una zona debería de ser una zona de soporte que no le vaya mal que pasa pues que en su historia la zona en la que está de rs y bueno en teoría debería ser una zona de rebote en teoría vamos a ver si es capaz de hacerlo yo me fiaría más de los de los fundamentales que tenga más que de otra cosa básicamente te puedo decir eso qué más tenemos por aquí k lv k lv k lv bueno de todas formas como objetivo tendría la parte de los 180 vale esta parte superior veis que ha hecho una dos y tres vale ahí ese sería su objetivo por debajo del soporte la mecha vale o sea que tiene más o menos el mismo porcentaje para arriba que para abajo estás ahí estás en tierra de nadie además que ahí en rsi también estás en zona de destrucción con lo cual estás con eso con la con la araña en la tela que viene se te viene hacia la cara klv vamos a ver si la tengo no me las sé todas ni de coña no a ver qué narices me estáis pidiendo con unas cosas más raras o sea no es no es no es no es el mercado ya lo suficiente chungamente chungo como para que metáis en beneniales a ver yo entiendo que sí que hay que hay que coger cosas y totalmente a favor de de ver proyectos nuevos de de experimentar mogollón porque es que es donde está el dinero es decir el dinero está en intentar coger proyectos cuando empiezan cuando empiezan o sea ya está fijaros si ahora muchas veces yo digo o para los alumnos o con tal decir es que hemos comprado hace nada que tener en 80 pavos 80 dólares dólares bueno tenemos 1 2 3 toques al cuarto lo hemos perdido con la mechón de estos días pero lo ha recuperado muy bien entonces vamos a ver si estamos dentro de uno de los esquemas que normalmente queremos buscar o encontrar vale tenemos 1 2 3 4 toques al quinto lo rompió pero que pasa que bueno pues en la línea del soporte por la que ha pasado ahora que necesitamos cruces de medias alcistas de momento el cruce que se produjo aquí no se ha deshecho vale tenemos un cruce de alcista el de 50 por encima de la de 100 es la morada por encima de la azul clarito y eso no se ha deshecho entonces en el momento que el precio se recupera un poco esos empiezan a separarse y van a ir a comerse la de 50 o sea la de 200 perdón vamos a ver el all in one a ver que nos dice vale todavía no tiene cruce de medias tiene que venir nuestra línea de medias a cruzar con la misma 20 y a cruzar con nuestra línea nitro ese es el primer cruce que tenemos que buscar entonces todavía le falta un poquito sobre todo en cuanto a precio le falta vale para que esto empiece a cuajar yo esperaría si es para una entrada yo esperaría un poco ¿puedes jugártela y entrar ya? sí pero esta la estás jugando más porque puede ser que pierda el soporte y se nos venga más abajo a puntos claros es que no tiene vida es que esto no tienes un bebé es un bebé vale entonces yo esperaría algunos cruces de medias más en cuanto a los lingüantes de cruces verdes de este tipo vale pues entonces sí y luego si la EMA después posteriormente si la EMA 20 cruza a la 50 o a la 100 es más positivo y es para seguir manteniéndolo eso es lo que nos dice mantener 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 al alza bien eh Ricardo Ricardo hoy ha dicho hoy cambio hoy sis pues ya lo hemos visto vale ha sido ha sido cojonudo hoy te cambio hoy te cambio vale vale guay bueno René CHR vamos a ver CHR si la tengo eso vamos eso si lo sé si lo sé bien después de haber alcanzado esas metas que alcanzó le ha presentado muy 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 mal esta caída de mercado pero fíjate cómo ha llegado a una zona de soporte natural vale esta zona en la que ha parado son estos máximos este es un cierre y aquí tenemos vamos a meterle otro otro disparo aquí bang vale entonces justo entre las dos líneas entre este cierre de aquí y este cierre de máximos anterior vale son vamos a dibujarlo bueno si lo tengo aquí en favoritos aquí vamos a decir que esto es una zona teórica de compras vale puede venirse a la parte inferior o a la media de 200 sí y terminar de bajar en RSI si nos fijamos en su histórico vamos a ponerle su línea vale tiene una zona que es punto 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 de rebote vale hay momentos puntuales en los que ha bajado cuando ha estado bajista y ha bajado de ello bueno pero fijaros que el último punto bajista fue en este punto de rebote después de esta corrección tenemos uno y dos puntos de rebote donde hizo uno y dos suelos y se fue para arriba posteriormente ahí se hace arriba después de esos dos suelos a intentar buscar ese máximo volvió hacia abajo y volvió a tocar otra vez en esta misma zona volvió otra vez a volar y ahora después de esta corrección después de haber batido todos los récords del mundo mundial pues lo que le toca es rebotar posiblemente desde esa zona tenemos que buscar también la línea de tendencia que tenga él ahí yo pondría más bien desde aquí vale más o menos algo algo parecido a esto y ver habría que ajustarla bien pero bueno más o menos está en su punto y ver que justo toda esta zona nos tenemos varias confluencias vale que es lo que tenemos que buscar muchas veces en el trading confluencias ¿qué significa confluencias? zonas donde se juntan muchos soportes tenemos la medida de 200 tenemos el soporte horizontal tenemos la línea de tendencia con lo cual es una zona ideal de confluencias para decir bueno pues hasta aquí llega a su suelo y debería de empezar a crecer a partir de ahí ¿cómo? no sé si muy vertical porque esto es una bestia cuando se pone a crecer o lo va a hacer un poquito más consolidadamente vale como este tipo de subidas una subida un poquito más consolidada más lenta en el tiempo cogiendo dinerito por el camino vale aunque aquí ha habido bastante intercambio en todo esto tanto en la subida como en la bajada ha habido bastante intercambio de dinerito para que esté fuerte vamos a ver cómo se comporta Carlos Carlos Super Carlos nos pedía Tezos X, T, Z una de mis favoritas también Tezos es la caña de España bueno sus máximos ¿qué pasa? que esta resistencia que tenemos ahora mismo es súper súper importante vamos a marcarla como tal vale y este soporte vamos a dejarlo marcado también como tal entonces este soporte donde ha parado y ni siquiera bueno los cuerpos veis que es que es increíble veis que prácticamente el cierre de cuerpos coincide vamos a ver si está bien tirado el soporte veis que aquí tenemos dos apoyos aquí los dos cierres que están un poquito por encima y un apoyo aquí y son veis esta zona toque 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 si tirásemos para atrás seguramente pues encontraríamos apoyo aquí apoyo aquí bueno pero y este máximo que hay aquí vale este máximo veis mira vamos a estirarlo hacia aquí puff y seguimos teniendo exactamente lo mismo es algo que parece magia pero no lo es es comportamiento humano eh entre la línea verde este y este otro máximo se ha generado entre medias una zona de soporte en la que quizás vale el valor no necesite caer a buscar dinero hacia la cerrar la mecha vale porque la mecha coincide con algo importante pues así a priori y a vos de pronto bueno tiene esta zona vale tiene este pico que hay aquí con algún piquillo por aquí pero claro tiene tantos picos que pero importante 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 de verdad yo no lo veo vale con lo cual bueno es una zona intermedia veis tiene este piquito aquí este piquito aquí tiene alguna cosa que bueno que puede que podría 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 vale claro evidentemente una caída hasta aquí vale sería bajar el RSI hasta los topes yo creo que la zona de RSI si os fijáis donde ha caído punto punto otro punto aquí otro punto si vamos yendo hacia la izquierda teníamos varios puntos vale entonces bueno es probable que necesite aquí acumular un poquito intentó salir no pudo ha vuelto a caer posiblemente haga otro intentona y la siguiente intentona lo ideal sería que se apoyase o bien aquí en la zona de los 4-4 4-5 o bien por encima de la medida de 200 vale vamos a ver vamos a ver como sigue su comportamiento desde luego objetivo de toda esta corrección vale vamos a ver cuál sería porque toda esta caída vale tiene un objetivo y ese objetivo está bastante arriba necesitaríamos un bull run o algo ahí que reactivase pie en el mercado hombre tezos muchas veces va a su rollo vale tezos es de esas que que bueno que tira entonces bueno vamos a suponer vale vamos a suponer que aquí tenemos un canal vale yo lo que veo vale vamos así un poquito vamos a ser creativos vale tenemos este canal pero me parece que ese es de más inclinado quizás sería este vale ahí ahí va control z para deshacer aquí quizás vale vamos a ajustarlo para que nos coincida en los máximos toques posibles vale y quizás estemos haciendo este tipo de cuña eh siguiente toque podría llegar aquí puede necesitar más tiempo y llegar a la zona del tp1 perfectísimamente y luego ya aquí a lo mejor ya romper como han hecho algunas no están rompiendo estas grandes cuñas a la parte inferior pero si están haciéndoles alguna pupa pero bueno claro esto sería el futuro es decir si ahora mismo tenemos ese bullroom que se espera de bitcoin puede ser que tezos bueno puede ser no si lo hubiese evidentemente tezos saldría disparado también a mi no me cabe la menor duda fijaros como en enero del 21 cuando empezó todo esto salió disparado en mayo cayó igual que todos hizo aquí su zona de acumulación después en julio volvió a subir exactamente igual que bitcoin haciendo sus picos y luego pues está haciendo la corrección no exactamente como la de bitcoin pero bueno la suya propia porque tezos también tiene cierta también tiene su propia alma y luego chavi don chavi que nos pide cake por un lado estaba mejorando algo cake la tengo ahí si algún día hago pues bueno pues vale pues muy bien pues me alegro soporte clavadito uno y dos suelos y está empezando a intentar cruzar empiezan a generarse veis con el all in one como se ven los cruces de medias van a llegar ya o sea mañana yo creo que vamos a tener el primero y pasado mañana el lunes martes a más tardar el segundo quizás sean un poco prematuros pero posteriormente ya tenemos aquí la media de 50 el cruce de la EMA 20 con la EMA 10 con la media de 50 en la media simple vale es la que nos marcaría también el siguiente es el mantenerlo lo que he dicho antes tenemos nuestros primeros cruces vale entrar vale vamos a suponer que nos venimos hasta 14 posteriormente cruce de la EMA 20 con la 50 dice mantener vale yo en mi primer objetivo he vendido una parte pero yo mantengo el resto se produce siguiente cruce cualquiera de los positivos y así así sucesivamente ¿qué pasa? que tenemos aquí un cruce de 100 con una de 200 ¿puede estar descontado? pues sí porque toda esta caída que ha sido desde aquí hasta aquí hasta el mínimo ha sido un 51% es decir suficiente como para que el mercado tenga un rebote de al menos un 50% FIBO es decir de venirse a los 15 inclusive a los 16 ¿qué significa esto? de donde estamos ahora primer objetivo es un 12 segundo objetivo estamos hablando de un 28 ¿vale? no está mal no está mal y si nos quedamos en la zona de donde esté la media de 50 pues estaríamos hablando de un 22% aproximadamente yo creo que está bastante bien para ser para estar en el momento que estamos y luego H O V R O O V R no entiendo muy bien esto es que a ver pa 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 H a ver o yo lo he cogido mal o es que algo había con O V R no aquí no veo nada O V R sí porque O V R la tengo pero es que me ha parecido un poco raro O V R no tiene ningún par ya con Bitcoin todavía ni nada ¿no? no o era M O V R eh M O V R ya decía yo es que he escrito una M que parece una cosa muy rara y como me conozco a ver Xavi a ver Xavi o sea pero no nos complicamos la vida pero sí hay que experimentar tenéis razón a ver ha salido y ha muerto ya está a ver está haciendo una zona de suelo en la que está soportando bastante bien manteniendo un volumen decente teniendo en cuenta que bueno pues que hoy es sábado pues tampoco podemos pedirle peras a la higuera vamos a ver cómo despierta el lunes pero tiene pinta veis que además nuestra línea de medias ha pasado de rojo a verde en el momento que los que tengáis el Loring One en el momento que veis que el precio pasa al lado derecho veis que el lado izquierdo está bajando el momento que pasa al lado derecho esto empieza a curvarse muchas veces decimos wow ya se va para arriba pero bueno el cambio a verde ya nos está diciendo algo aquí podría haber cambiado a verde porque fijaros la diferencia empieza a subir pero no está muy bien calculado no es porque lo haya hecho yo pero la verdad es que bueno está bien y en el momento que te indica empezamos a subir parece una gilipolle pero es que claro desde que te lo indica el primero hasta este máximo que ha hecho es un 21% o sea es poco ya lo sé pero bueno te lo está diciendo a partir de ahí bueno pues poco a poco a ver si sigue importante a ver como nos recibe la EMA20 vale tiene poco tiempo vamos a ver en 4 horas si nos dice alguna cosa extraña mira tiramos la línea de tendencia en 4 horas vale tenemos 1 2 3 vamos a meter un poquito más para acá para ser un poquito más ahí vale no quiero que me pase en el cuerpo entonces tengo un toque 2 toques 3 toques cuarto toque y rompe rompe ha hecho pullback y ahora aquí no lo digo un falso cruce estamos cuando cuando más vulnerables somos con cualquier indicador es cuando estamos horizontales vale y en este caso veis como nuestra lineanito está horizontal entonces nos da un cruce verde vale bien el siguiente nos lo da rojo y no baja no cae vale entonces es un poco donde puede fallarte bastante más vale aquí nos da un cruce rojo y fijaros la hostia que se mete entonces bueno hay que esperar el siguiente cruce verde posiblemente se venga como poco a la media de 100 es probable tener en cuenta que este cruce ahora mismo es el testeo de todas estas medias sobre todo la media de 50 que es la más importante si conseguimos cerrar y vamos a ver cómo está el lunes vale pero un claro un trade desde donde está ahora mismo hasta la media de de 100 estamos hablando prácticamente un 10% lo ideal vamos normalmente cuando yo rompo de esta manera una línea de tendencia de este tipo y ya he hecho aquí un suelo y dos suelos vale dos suelos línea de tendencia rota pullback hecho cruce de medias tenemos un 80% de posibilidades de irnos a 400 vale de irnos a esta zona objetivo vale la zona de máximos vale pero claro de ahí a que lo cumpla es otro rollo no depende mucho del mercado si a mí me decís ¿qué objetivos serían buenos? pues mira desde aquí primero media de 244% que además coincide con estas zonas de apoyo vale esta zona de apoyo que tiene aquí más o menos eso sería un objetivo objetivo vamos a seguir viéndolos 40 y pico por ciento vale más o menos objetivo este este punto de aquí vale 61% objetivo 3 pues esta cornisa que hay aquí 87% y el objetivo 4 ya el máximo vale 120% ahora que los cumpla o no yo si me lo tuviera que jugar depende de mi objetivo yo si yo cojo y me vengo hasta la media de 200 si me dice que me haya llevado un 40% ya me quedo más contento que unas pascuas ahora eso no quiere decir que yo no haya soltado en la mitad del camino pues por ejemplo en este punto de aquí vamos a medirlo vale aquí vale digo venga un 30% pues con un 30% como que voy a soltar la mitad vale y de la otra mitad que me queda cuando llegue a la media de 200 con un 44 voy a soltar la mitad con lo cual me quedaría un 25% que ese sí le dejaría que volase libre a donde fuese he recuperado el 75% más los beneficios para otra oportunidad que es una pasta de dinero lo que se ha ganado aquí en porcentaje y a partir de ahí pues todo lo que me dé de más bienvenido sea que se me va para abajo no me importa porque lo puedo vender en cualquier punto en el cual tenga beneficios hasta que se me vaya otra vez desde ese punto aquí bueno se puede ir un día pero que que bueno que me entendéis que podéis venderlo en cualquier punto que no se gana más pues no se gana más no pasa nada y a otra cosa mariposa que hay muchas monedas todos los días y fijaros otra más que acabamos de meter nueva que en 4 horas pues tiene un perfil de los que buscamos precisamente así que más peticiones no no tenemos peticiones los ricos también lloran pero de risa porque es lo que decimos siempre el dinero no hace la felicidad pero las cosas que me hacen feliz valen un dineral vamos a terminar con Big Toyn sigue aquí haciendo su vela de 4 horas rancia chiquitita una hora dos horas y esta es la tercera hora de de esas cuatro que acaban de empezar bueno después de este apoyo aquí a esta zona de mínimos pues es de esperar que intente ir a por esta zona de máximos es de esperar ahora bien también puede hacer esto y hacer algo que tenemos en una hora que si es bueno un mínimo otro mínimo un máximo y otro máximo ahora tenemos otro mínimo superior al anterior pues lo ideal sería tener un máximo superior al anterior vamos a ver si lo hace y nos genera un canalillo no es ese que habéis pensado me refiero a un canal un canal aquí ascendente un poquito y a ver si llega a tocar aquí dice casa y luego se va para abajo y nos da la oportunidad de volver a mejorar la posición ya veremos o a lo mejor desde aquí esos mil contratos que hemos vendido se viene abajo y la podemos volver a comprar aquí yo los he vuelto a poner a comprar aquí abajo en la zona de 42.500 ya sabéis que yo no me voy justo a la línea de tendencia aquí a ver si compro un 41.151 45.151 pues no yo me vengo aquí además como tenemos aquí estos mínimos y coinciden pues un poquito pues 4.000 4.501 por no tener números redondos y ahí lo he dejado y ya está pues se vuelven a comprar bien que no se vuelven a comprar ya los utilizaré si será porque no sabemos utilizar el dinero o si los hubiéramos utilizar mejor no seríamos tan pobres pero bueno es lo que tiene en fin chicos chicas mucha paciencia en estos momentos que son así un poco rancios pasar bien el fin de semana invertir con mucha cautela recuperar liquidez y que la paciencia os acompañe